Y se parece tanto a mí que la eternidad está ahí Sobre su mirada en sus ojos de infinito gusto Con su vida en mi crece y en mis brazos se mecen Hasta el amanecer y sonríe La luz en ella sucede y yo estoy en mi mundo Al ras de prado siempre taita siempre tuyo Flores florecen, a la luna florecen Días festivos, intuitivo con sus juguetitos Ey guagua quiere vuelta sobre la mandita Camyapuca, Camyapuca Inherente, su estado jovial a mi mente Ya te sé, yo estoy feliz en este lugar No sé describir el amor humano Yo estoy feliz así Feliz así Yo estoy feliz así Yo estoy feliz así Feliz así Yo estoy feliz así Y soy feliz así ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!